Cristales, plásticos, metales, gases, prácticamente casi todo reciclable y susceptible de ser tratado para evitar contaminaciones tan dañinas como innecesarias. Esta es la planta de reciclaje y eliminación de residuos eléctricos y electrónicos de Andalucía, en la localidad sevillana de Arnalcóyaz, la única de España con capacidad para gestionar la gama completa de estos aparatos fuera de uso. Hasta aquí llegan cada año unos 80.000 frigoríficos, 60.000 unidades entre lavadoras, secadoras o lavavajillas, 100.000 televisores y monitores, 25.000 ordenadores o 2.100.000 lámparas y tubos fluorescentes. El Reciler se crea precisamente para dar solución y alternativa al espectacular incremento que existe en este momento en la generación de residuos de aparatos eléctrico-electrónicos. Estamos hablando que, según datos de la misma Comunidad Económica Europea, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen un crecimiento, en algunos casos, superior a tres veces por encima del resto de residuos. La Unión Europea quiere que en 2016 cada país recoja el 85% de los desperdicios que genera y entre el 50 y el 75% de su basura electrónica. Esta planta recibe residuos de los llamados puntos limpios, aunque también, cada vez más, de grandes empresas y de la retrologística, que resulta de la recogida que hacen muchos comercios del material usado una vez que vende uno nuevo. Con la nueva ley, será posible depositar pequeños electrodomésticos en cualquier tienda sin necesidad de comprar un nuevo producto. Los residuos suelen venir en Cuba, todos mezclados, y en las líneas de trabajo pasamos a clasificarlos según qué categoría. O sea, PAE, electrónica de consumo, pantallas monitores, pantallas televisores, herramientas, juguetes, etc. Y cada uno de ellos tiene un proceso diferente de reciclado. Una vez que hemos separado todas las fracciones, estas fracciones se venden o se traspasan a gestor final. Se venden, si es como subproducto o si son residuos que nosotros ya no podemos tratar, pasan a gestor final, autorizados. Tras un largo proceso, estos materiales vuelven a ser útiles, ya que de lo contrario pueden convertirse en restos potencialmente muy peligrosos y perjudiciales para la salud. No solo la del medio ambiente, sino la de muchas personas, entre ellas miles de niños que se ganan la vida entre basura y chatarra.